Hola Manu, ¿cómo estás? Bueno, con respecto al partido del sábado contra las Flores creo que fue un lindo partido ambos queríamos ganar, necesitábamos ganar creo que el equipo que está tercero o cuarto también busca quedar lo más arriba posible, como nosotros bueno, fue un lindo partido hubo siete goles creo que fuimos por momentos superior por momentos bellos un partido trabado, lindo bueno, cuando nos quedamos con diez hombres en el segundo tiempo creo que jugamos mejor porque íbamos ganando 3-2 y bueno, después no supimos aguantarlo y bueno, por errores nuestros creo que se llevan la victoria ellos pero bueno, estamos conformes con lo que hicimos con la campaña que hicimos ahora vamos a tratar de cerrar el último partido contra Medea de la mejor manera creo que el objetivo nuestro es terminar segundo y bueno, ya pensando en el año que viene a prepararnos de temprano y bueno, tratar de mejorar los errores que tuvimos todo este año o cosas para bueno, para el año que viene sea un mejor año que este así que bueno, nada te mando un fuerte abrazo Manu gracias